Y vamos de inmediato al mundo de los deportes con Guillermo Lázaro. Claro que sí, vamos a hablar sobre el campeonato de la NBA, partido que se disputó en el día de ayer y que dio fin a una gran temporada y otra vez se enfrenta a LeBron James en contra de Stephen Curry en finales de la NBA. Y en esta ocasión fue un nuevo nombre que surgió como MVP y quien se llevó todo el protagonismo para liderar al equipo hacia su segundo anillo en las últimas tres temporadas. Hablamos de quien estamos viendo en pantalla, Kevin Durant fue el hombre que promedió más de 30 puntos por partido sobre los 30 puntos en toda la serie final para que terminara el partido de ayer en score 129 por 120. El punto de quiebre para Cleveland fue este señor Kevin Durant el que hizo la diferencia, pues cuando el equipo se encontraba titubeando en contra de los cables de Cleveland, cuando Cleveland trataba de acercar ese marcador aparecía Kevin Durant para nueva vez establecer esa diferencia de puntos y mantener al equipo pues encima en el marcador. Vamos a ver las jugadas más importantes de este partido, los momentos, ahí estamos viendo pues cuando peleaba una pelota David West con Kyle Irving, sabemos la diferencia de tamaño allí y Tristan Thompson entra en defensa de su compañero. Pero en ese momento le cantaron técnica al equipo de Cleveland, no por la trifulca entre Tristan Thompson y David West, sino pues porque apareció la figura de J.R. Smith empujando a David West por la espalda y allí pues se victimizó el equipo de Golden State Warriors, siendo David West el que inició pues con ese trato agresivo a la figura de Kyle Irving en ese momento. Estamos viendo en pantalla un hombre que estuvo caliente toda la noche, fue una figura que resurgió para el equipo de Cleveland. J.R. Smith pues encestó 25 puntos, 87.5% en tiro de 3 el porcentaje para J.R. Smith encestó 7 triples de 8 intentos en el día de ayer y fue importantísimo para mantener al equipo de Cleveland cerca en el marcador aunque no pudieron ganar este juego. LeBron James terminó con 41 puntos y 13 rebotes e hizo todo lo posible durante toda la final para que su equipo ganara, no pudo ser así, pero otro gran juego de LeBron James. Kevin Love dejó mucho que desear y aquí estuvo también el por qué Cleveland no pudo en contra de Golden State en el día de ayer, le faltó la figura de Kevin Love que en un partido pasado se ligó. Ahí estamos viendo el empujón de J.R. Smith del que le hablaba, por eso fue la técnica en el momento. El Love 6 puntos y 10 rebotes, dejó un vacío en la ofensiva de Cleveland en el día de ayer Kevin Love. Por la parte del equipo ganador, Kevin Durant 39 puntos y 7 rebotes, 70% de tiro de campo y Wadala apareció nueva vez y ha sido una ficha importante viniendo desde la banca. André Wadala, recordar que fue el MVP en la final del 2015, en esta encestó 20 puntos, Stephen Curry 34 puntos y 10 asistencias. Algunos criticaban el partido que tuvo Stephen Curry en el día de ayer porque estuvo lejos de lo que es él en la línea de triples en la temporada regular. De nuevo intento, solo dos. Pero quería que metiera 50 puntos y estuvo 34 puntos. Sí, sí, por eso digo, lo estaban criticando porque no estuvo acertado desde la línea de tres. Pero las penetraciones se le dieron muy bien a Stephen Curry en el día de ayer, tanto así que encestó 34 puntos. Ahí estamos viendo ya parte de la celebración del conjunto de Golden State Warriors, ya salían de ese estadio. Y Kevin Durant, ahí estamos viendo, está celebrando su primer anillo, su primer título, claro que sí. Demostrando que su decisión de ir a ese equipo fue acertado. De MVP de la final de la NBA. Los Warriors establecen récord, terminan con récord en la post-temporada de 16 partidos ganados, solo una derrota. El mejor récord en toda la NBA. Y hay que decir que LeBron James también hace historia. LeBron James hizo un esfuerzo sobrehumano para tratar de que Cleveland hiciera lo mismo que el año pasado y arrebatarle un título al conjunto de Golden State. No pudo ser, recordarles también que esta es la primera vez en que dos equipos se enfrentan tres veces de manera consecutiva en la final. Cleveland contra Golden State, lo hemos visto, 2015, 2016 y 2017, primera vez que pasa. Lleva a la delantera Golden State ganando dos de tres oportunidades en la final de la NBA. ¿Cuál sería el futuro ahora del conjunto de Cleveland? Se espera que Golden State continúe siendo un equipo contendor, pero Cleveland podría en un futuro ganarle a Golden State Warriors. LeBron James hizo el llamado, necesitaban un point guard, trataron de conseguirle uno, un reserva como Deron Williams. Necesitaban mejorar de la línea de tres, Kyle Korver lo consiguieron también. Pero estos dos jugadores no hicieron la diferencia en el equipo, así que van a tener que sentarse y desde ya tienen que aplicar esa técnica y táctica de cuáles serán los movimientos dentro del conjunto de los Cavalers para un próximo año. Se habla de que podrían negociar con Kevin Love. Kevin Love hizo lo que tenía que hacer en la pasada temporada para conseguir un anillo. En esta temporada, en momentos estuvo por encima de su rendimiento y en otros bajó, como se vio en el día de ayer. Así que Kevin Love podría estar en negociación con el conjunto de los Cavalers para ellos adquirir otra ficha importante dentro del mercado para la próxima temporada, así que atención con eso. Mientras tanto, los de Golden State Warriors pueden celebrar porque ganan segundo anillo en los últimos tres años y Kevin Durant, MVP de la final de la NBA.